Rodeada de altas y villas montañas, Reynosa es la puerta de Castilla en Cantabria y por ella transitan desde hace muchos siglos comerciantes y viajeros procedentes de la meseta. Aparece documentada en el año 1000 con la denominación de Renosa, aldea con cuatro solares concedidos por Sancho García, rey de Castilla. Luego dependió jurisdiccionalmente de las abadías de Santillana y Aguilar y del marquesado de Arhueso y del Rey. En 1404 despuntaba como un mercado incipiente, siendo cabeza de la Medlindad de Campó y sede del Ayuntamiento General que lo componían Reynosa y Siete Hermandades. Cinco villas, Suso, Yuso, en medio, Los Carabeos, Valdeolea y Valdeprado, cada una representada por un procurador síndico. Reuniéndose una vez al mes con el corregidor para la administración de sus territorios. En el siglo XVIII, bajo el reinado de los Borbones, se realizaría el Camino Real y el Puente del Ebro, convirtiendo a Reynosa en un lugar próspero donde aparecieron herrerías, grandes molinos, tiendas, bóticas y notarías. La construcción del camino y el impulso del comercio provocó un fuerte desarrollo urbanístico en Reynosa con la construcción de casonas e importantes edificios. El ejemplo más importante es el edificio de la casona o la Casa de la Niña de Oro, que según la leyenda, el propietario ofreció a la Virgen el peso en oro de su hija enferma si se recuperaba. De este edificio de estilo neoclásico, construido en 1778 y declarado Bien de Interés Cultural en 1982, el principal atractivo es su fachada con piedra de sillería en su parte baja y está arritmada con pilastras. Dos columnas toscanas flanquean la entrada sujetando un balcón. Tras incendiarse en 1808 y quedar en pie solo la fachada, se reconstruyó en 1910. Ahora alberga la biblioteca municipal, la oficina de turismo, salas de exposiciones y otras dependencias para actividades lúdicas, culturales y recreativas. A mediados del siglo XIX, con la llegada del ferrocarril, disminuyó el tráfico carretero, pero se instalaron fábricas de harina, queso, chocolate y la importante industria vidriera de Santa Clara. A principios del siglo XX, se creó una gran fábrica de fundición y forja, provocando un gran aumento de la población, construyéndose cañones y armamento para barcos, y siendo durante la guerra civil, un importante lugar para ambos bandos. Tras la contienda, la factoría y población siguió en auge, hasta que la crisis del sector obligó a reconvertir la fábrica. En 1987, los recortes de personal provocaron una crisis económica, que hoy perdura todavía. El puente de Carlos III se construyó entre 1759 y 1788, siendo, como hemos dicho, una infraestructura vital en la creación del camino real. La iglesia de San Sebastián está declarada Bien de Interés Cultural y Monumento Artístico en el año 1982, siendo construida en el siglo XVI sobre una capilla románica, de la que aún se conservan algunos vestigios, y posteriormente ampliada en el siglo XVIII con la incorporación de la torre del campanario, la portada, la cúpula sobre el crucero y las dos naves laterales en estilo neoclásico. En el exterior, destaca la labra de piedra y su calidad decorativa, junto a la torre de gran altura con cuatro grandes campanas de bronce. Tiene dos cuerpos lisos sobre los que se alza otro con las campanas, y rematada con una pirámide rodeada por balaustrada. La portada principal de la fachada meridional tiene una puerta de arco de medio punto apoyado en columna, con pilastras a los lados. Más arriba, una ventana en hornacina con un frontón partido, inscribiéndose todo en otro gran arco de medio punto rematado por el escudo real de España y un San Sebastián en lo alto. Este estilo barroco es de tres naves separadas por pilastras, con capillas adosadas en el lado norte, torre a los pies y cabecera recta con una gran cúpula. La cubierta es de bóveda de crucería gótica con terceletes y con vados. La cúpula sobre el presbiterio posee pinturas murales de poca calidad. Destacan retablos barrocos de gran riqueza en dorados, elaborados con el oro donado por el conde de Revillagigedo, virrey en México. El retablo mayor de estilo barroco churrigueresco está dedicado a San Sebastián y pertenece a la primera mitad del siglo XVIII. Se atribuye a maestros de siete villas. Tiene tres calles delimitadas por columnas salomónicas y destacan las esculturas de San Pedro, San Pablo y San Sebastián, junto a la Virgen Inmaculada del Remate. Como curiosidad, a la izquierda, en el guardapolvo del retablo hay un querido indiferente llamado el Ecemo Reino Sano. Pasa casi desapercibido, pero su rostro le delata como infiltrado entre sus compañeros del coro angelical. Se colocó para tapar la ausencia de una de las cabezas que coronaban el retablo y a pesar de haber sido restaurado en dos ocasiones, esta cabeza nunca se ha tocado. El retablo de la Veracruz, también churrigueresco, es de cronología más avanzada, si bien las imágenes del Cristo crucificado y de María Magdalena son anteriores. Los retablos del Sagrado Corazón y el de la Inmaculada Concepción son de las últimas décadas del siglo XVIII. Hay otros de menor importancia, dedicados a la Virgen de los Dolores y a la Virgen del Carmen. Se conservan obras notables en una zona de la iglesia dedicada al museo, con varios cuadros barrocos, entre los que destacan el de San Andrés, que se atribuye al maestro José de Rivera, una copia del cuadro de la Sagrada Familia de Rafael y un cuadro de la Virgen de Guadalupe, de procedencia mexicana. Entre las obras de platería son destacables una gran custodia de plata de 1760, dos lámparas mexicanas de plata y varios cálices. Además, posee un cristo yacente del escultor Víctor de los Ríos y un órgano romántico, uno de los más importantes a nivel regional, por la amplitud de timbres y calidad sonora. Por la puerta oeste se accede al batisterio, que posee dos filas bautismales románicas. Al comienzo de la calle Mayor, un cañón está integrado en el paisaje urbano, siendo un punto de encuentro para los vecinos. La Casa de Pano del Marqués de Cilleruelo, de estilo renacentista, es otra casona con escudos del siglo XVIII en la calle Mayor. Y en una boca calle hacia el Paseo del Ebro está la casuca Ascensión de 1886. La Plaza de España está junto con los torreones de los Navamuel y Manrique y Navamuel y Calderón. El ayuntamiento preside la plaza donde existió anteriormente el Ayuntamiento General de la Merindad de Campo en el siglo XVIII, utilizado como cuartel por las tropas durante la Guerra de Independencia. El actual ayuntamiento se inauguró en 1935. Es de estilo neoclásico, con la fachada principal de piedra de sillería. En la planta baja tiene un soportal de cinco arcos de medio punto y sobre el escudo tiene un reloj. Los soportales son un rasgo típico del urbanismo en Reynosa, conservándose varios soportales. En el ayuntamiento, en la Casa de los Mioño, en el Teatro Principal, las viviendas en torno a la Plaza Mayor y la Calle Mayor. Los vecinos se resguardan en ellos de las inclemencias meteorológicas, sobre todo de la nieve. En uno de ellos vemos un curioso kiosco de prensa que a la vez es tienda de alimentación, con un árbol animado del que cuelga un bonito lema. En esta zona de soportales se puede degustar el dulce típico de la ciudad, conocido como pan tortilla. Un sencillo disco de hojaldre, crujiente y delicioso, con una pequeña costra de azúcar, que se elabora desde el siglo XIX en Reynosa, y que es uno de los dulces más famosos de Cantabria. La cocina campurriana tiene una curiosa mezcla entre los recios preparados castellanos, y la larga tradición culinaria norteña. Al final de la Calle Mayor está el Teatro Principal, inaugurado en 1893 durante las fiestas de San Mateo. El soportal está formado por cinco arcos y su interior sufrió varias modificaciones hasta que en 1985 recuperó gran parte de su estructura original, con palco y anfiteatro de asientos en el piso superior. A su lado, la fuente la aurora de la época de Carlos III es uno de los símbolos de Reynosa, pues abasteció de agua potable a los vecinos hasta que llegó el agua corriente a todos los hogares. El Pipol de Asia, de María Centeno, recibe a los visitantes del Impluvium. La escultura diseñada para la celebración en Santander del Mundial de Vela 2014 fue cedida al Ayuntamiento de Reynosa. Con más de tres metros de altura y una tonelada de peso, está realizada en madera y acero, y refuerza el catálogo artístico urbano de la ciudad, incrementado notablemente con obras de Okuda y Barrola, y la realizadas por numerosos artistas dentro del proyecto Galería Vertical, generando una ruta turística para los visitantes. El Impluvium se encuentra donde antiguamente estaba el Mercado de Abastos, destruido por un incendio en verano de 2012. Es un gran edificio moderno, separado por cajas, donde se realiza multitud de actividades, con un patio central inspirado en el de las Domus Romanas. A la orilla del Ebro, junto a la antigua Casa de Cultura, el artista Cantabro Okuda ha diseñado en tres dimensiones por ordenador su escultura Oso, inspirado en el surrealismo pop, realizando luego un corte numérico para unir los trozos mediante soldadura. La obra pesa mil kilos y está formada por 200 piezas triangulares de diversos colores. Completa este rincón su mural abstracto en la Casa de la Cultura inspirado en la naturaleza. Las figuras geométricas y el color integran su trabajo. Al otro lado del río, doce esculturas de Agustín y Barrola homenajean a los trabajadores de la Siderurgia en Reynosa, un conjunto formado por figuras de acero con una altura de cerca de tres metros. Las fiestas de San Mateo son el 21 de septiembre y también se celebra el Día de Campo declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, donde se puede disfrutar del arte, el paisaje, el folclore y las costumbres de la comarca. Y las costumbres de la comarca.